Fátima, en minutos empieza el interrogatorio de Andrés Hurtado y desde la co-imputada, la fiscal Elizabeth Peralta, se señala que no podrá asistir el abogado para interrogar. Porque aquí también ha habido una estrategia clara, ¿no? La fiscal acusada de recibir parte de ese dinero, claro, ella se acogió al silencio ante la fiscalía y también se desmarca de Andrés Hurtado, ¿no? La versión es, me emboscaron, abusaron de mi confianza. Hoy el abogado de esa fiscal en Twitter señala que no va a poder, en la red social X, señala que no va a poder asistir para interrogar a Andrés Hurtado. Vamos a ver esto que comunicó Benji Espinosa. Después vamos a conocer, exacto, el tuit de Benji Espinosa, porque después vamos a conocer también su declaración, ¿no? Pero primero, lo que comunicó en su red social, a diferencia de Ana Siucho, como abogado de la fiscal Peralta, no puedo interrogar a Andrés Hurtado, co-imputado, porque la ley no lo permite. Ahí cita el Código Penal Procesal, ¿no? Entonces, esta es la situación, se viene un interrogatorio a Andrés Hurtado, podría ocurrir lo que ocurrió anoche con la fiscal Elisa de Peralta. La fiscal no declaró, se acogió al silencio. ¿Quién lo dijo así? Su abogado, Benji Espinosa. Vamos a escuchar lo que declaró. La fiscalía tiene una escopeta de dos cañones. Llama a la doctora Peralta, la cita a declarar, pero días antes pide su detención. Estamos ahí con la doctora Peralta, pero ya la fiscalía había requerido su allanamiento. Entonces, a mí me queda claro que la fiscalía no quiere escuchar a la doctora Peralta. No la quiere escuchar, no va a hablar. Por mi recomendación. ¿Va a seguir en el línea de guardar silencio? Hasta que no es temporal. Salvo que la fiscalía siga con esta actitud, espero que no sea así. Si es que la fiscalía demuestra que puede actuar con objetividad, ¿cómo puede ser posible? Una fiscal superior, titular, ojo, ella ha sido apartada, no es defenestrada ni destituida. ¿Cómo es posible que cuestionen su arraigo? Ajá. El doctor Benji Espinosa hace una defensa cerrada de la fiscal y dice, no estoy defendiendo a una fiscal coimera. No pueden pedirle prisión preventiva. Y es que, Fátima, en esta cronología de hechos, lo que se viene es o ampliar el impedimento de salida por 15 días o ir hacia una restricción de libertades, hacia una prisión preventiva. Por eso, él, exactamente, el viernes se podría decidir. Se la detención para eliminar. En todo caso, lo que tienes aquí es una estrategia de apuntar, es una fiscal que tiene trabajo, que la han apartado del trabajo, tiene arraigo, ella no puede ir presa, es lo que está tratando de decir Benji Espinosa. Recuerdo que también se le preguntó anoche, no es una persona política la fiscal, por supuesto, tiene un cargo en el Ministerio Público, y se le preguntó, bueno, ya, ok, no habla, pero la opinión pública. Y Benji Espinosa dijo, a mí no me importa la opinión pública. Claro. A mí lo que me importa es la libertad de mi defendida. Y de todas maneras, entendemos que esos abogados, aparte de lo legal, también tienen un dominio, de pronto, de su manejo a la opinión pública también. Claro, la versión de Benji Espinosa es que la discusión en la calle a veces pone mucha presión sobre los actores de justicia y terminan metiendo presos a todos. Esa es una versión o esa es una posición que tienen, en este caso, los investigados, ¿no? Y por eso dicen, la opinión pública, no me importa, yo declaro ante la justicia, yo voy a conseguir la libertad o voy a preservar la libertad de mi defendida, es lo que dicen los abogados. Está avanzando el caso Fátima, vamos a ver finalmente en qué termina. Atentos todos a la declaración de Andrés Hurtado, lo que pueda decir y cómo se lo pueda ver también a Andrés Hurtado en esta tarde de declaración ante la fiscalía. En minutos y además hablamos de una persona que por lo menos ha alegado algunas complicaciones médicas, hablamos de una persona que tiene además... Mira, te diría que lo del TDAH podríamos discutirlo, pero al menos esta operación que se había hecho, lo que podría ser un tema médico, es importante verlo, es importante ver a Andrés Hurtado, creo, y entender cómo puede impactar esto si en el rostro, en el lenguaje no verbal, a veces los detenidos te explican si hay una voluntad para colaborar o no, ¿no? O sea, Andrés Hurtado es una persona muy mediática y creo que de todas maneras va a ser muy mirada esta imagen de lo que pueda ser su ingreso a la fiscalía. Bueno, vamos a hablar bastante sobre lo de Andrés Hurtado, Santiago, igual se dijo que estaba estable médicamente, pero hay otros temas también muy importantes que abordar, has traído más información. Sí, vamos a hablar del paro de mañana, el paro para el jueves 26, y algunos detalles, ¿no? Calculemos el impacto que podría generar, calculemos cuántos buses podrían parar, buses y cústers son los llamados a mañana no salir a trabajar, y hablamos de al menos unos cuatro gremios, el gremio que está liderando la convocatoria es el gremio ANITRA, la Asociación Nacional de Transporte, y lo que también podríamos enumerar como una proyección entre 8 a 10 mil unidades podrían no salir mañana. Esa es la situación, 33 empresas de buses asociadas a ANITRA serán las que definitivamente, Fátima, no van a operar mañana. Ahí te decía, 33 empresas acatarán la paralización, pero hay un grupo de 10 empresas, sobre todo que operan en San Juan del Urigancho, que se podrían estar sumando. Las rutas más complicadas, esto es lo que te sirve a ti como ciudadano, saber qué vías de la capital probablemente tengan menos servicio de transporte público. Panamericana Norte, definitivamente, San Juan del Urigancho, las rutas troncales de San Juan del Urigancho, allí nomás entre Panamericana Norte, Lima Norte y San Juan del Urigancho, tienes a un enorme porcentaje de la población que vive en Lima y Callao, Fátima. Esta es la situación de lo que va a ser mañana una paralización, mientras hoy día, por ejemplo, volvía a operar con normalidad la empresa de los zanconeros, la empresa que maneja esta ruta que tuvo el último de los asesinados, el último chofer asesinado. Nueva Estrella, ¿no? Esa es la empresa que tiene a los buses zanconeros circulando y hoy día se vio algo de normalidad en el tránsito, en la operatividad de esas rutas. Por un día, para el transportista es difícil parar. El transportista que para, golpea su propio bolsillo. Por eso, lo de mañana incluso podríamos decir que podría ser un paro parcial. Nada nos asegura que vaya a ser un acatamiento total de esta situación, en la medida que, por ejemplo, ¿cómo obligas a parar a Lima Sur si la situación no es tan grave como en Lima Norte? ¿Qué buses, qué rutas de Lima Sur o incluso de otras partes de Lima, Chosica, Avenida Ramiro Priallé, algunas troncales de la capital operan, las empresas que operan esas rutas pueden ser extorsionadas, pero a otro nivel, no con una gravedad como la de las empresas que circulan por Comas y Coyique. Es Coyique el centro de operaciones, es Coyique el espacio nuclear de esta guerra de bandas de extorsionadores. Entonces, al haber también cierto desorden en los gremios de transporte, nada puede garantizar que mañana tengamos un paro acatado al 100%. Convocatorias en redes sobran, los mismos gremialistas intentan motivarse para mañana paralizar el transporte en Lima y el Callao, pero está por verse, está por verse. Y hablamos finalmente, en Lima habita un tercio del país prácticamente, la paralización nuevamente del transporte público, habla también de paralizar ciertamente una buena parte de Lima y de la economía de Lima, que cuesta varios millones por cada media hora, hacía un cálculo de la red de estudios para el desarrollo, me parece que era como 8 millones por cada media hora en la zona norte de Lima. y finalmente, uno cuando aborda esa situación de inseguridad en el transporte público, es finalmente una extensión de lo que ya vivimos en las calles cuando caminamos. Entonces, una política que aborde esa situación tendría que ser a todo nivel, o sea, a proteger al bodeguero, a proteger al estudiante que se va a clases, a proteger al transporte público y todo lo demás. Yo no sé si hay una respuesta a la altura de esta problemática de forma inmediata. Eso es lo que pasa. Están faltando ideas para abordar el caso de la extorsión como delito de moda, como delito que empieza a explotar o que ya explotó en Lima Norte.